Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya la cuarta parte, si no me equivoco, de la entrevista con Carlos Ruiz, estudiante de nutrición y en las primeras partes hablábamos sobre la comida y suplementación, pre-entrenamiento, intra-entrenamiento y en esta cuarta parte vamos a hablar sobre la comida y suplementación para después de entrenar. Cómo va a variar dependiendo de la hora a la que entrenemos, dependiendo del tipo de entrenamiento y de las necesidades de cada uno, cuánto tenemos que comer, cuáles son los mejores alimentos, etc. Se trata de una de las partes de la entrevista, como ya he dicho, así que podéis escucharla entera en podcast o ver un listado con todos los vídeos con los enlaces que dejaré tanto en las etiquetas como en la descripción. No me enrollo más y dentro vídeo. Y bueno, vamos a pasar a hablar sobre la comida post-entreno, después de entrenar. Vamos a seguir la misma estructura y lo primero, ¿es necesario comer algo justo después de entrenar o puede pasar un tiempo? En la mayoría de contextos no es imprescindible, pero debemos de pensar que nuestra comida post-entreno es la primera comida antes del siguiente entreno, ¿no? Yo creo que es una manera buena de enfocarla en la que tenemos la oportunidad de empezar ya a preparar el siguiente entreno en cuanto a energía, cómo facilitar la recuperación y la remodelación muscular, ¿no? Entonces, pues es una comida importante, ¿no? Luego también, si hemos realizado, por ejemplo, una ingesta previa, hemos de pensar que las digestiones, por ejemplo, a nivel de proteínas en forma líquida, así que pueden estar, por ejemplo, si pensamos en whey, una whey de suero, un batido, puede estar unos 30 minutos así, comidas sólidas como tal, puede llegar a durar entre una a dos horas la completa digestión, ¿no? Entonces, vamos a tener aminoácidos circulantes y demás, o sea que no es imprescindible el realizar eso si durante todo el día hayamos realizado una buena ingesta. Luego sí que es cierto que lo que siempre se ha comentado de la ventana anabólica, ¿no? De toda la vida, es como ese momento mágico en el que hay una mayor absorción de todos los nutrientes y van destinados justo donde tienen que ir y demás, ¿no? Eso es lo que se ha comentado siempre. Y de esto, realmente, lo que sí que sabemos es que, pues, entreno, pues, a nivel de... de leches, a nivel de los hidratos de carbono, sí que sabemos que durante las primeras horas, pues, hay una mayor absorción, ¿no?, de la glucosa y una mayor, pues, síntesis de glucógeno a través de esto. Entonces, pues, en aquellas disciplinas en las que pensemos en que, por ejemplo, se pueda doblar sesión, pensemos en un entrenamiento por la mañana y otro pasada la tarde, cobra especial importancia el realizar este post-entreno de forma más rápida posible y la composición del mismo va a variar, ¿no? Va a variar en búsqueda de aquellos alimentos que tengan una fácil digestión y absorción y rellenen esos depósitos de glucógeno, ¿no? También en el contexto inverso en el que la mayoría de personas estamos metidos es que nosotros realizamos un entrenamiento y hasta las 24 horas, generalmente, no vamos a realizar otros. Entonces, la urgencia aquí de aprovechar esa ventana de oportunidad en cuanto a los carbohidratos, pues, digamos que pierde un poco de relevancia ya que vamos a tener muchas horas, aunque no sea, digamos que las primeras dos, tres horas tenemos un 100% de asimilación súper rápida, luego, pues, seguimos teniendo nuestro 80-70% que nos va a permitir llegar a tope para el siguiente entrenamiento. En resumen, que en el caso de que entrenemos dos veces en el día, sí puede ser necesario recargar los depósitos de glucógeno cuanto antes, va a estar ya cargado en el siguiente entrenamiento, pero si entrenamos una vez y luego pasan 24 horas, no es tan urgente y podemos esperar un poquito más, ¿no? Correcto, la relevancia va en función de cuándo sea nuestro siguiente entrenamiento. Vale, la siguiente pregunta era, ¿cuánto tiempo después de entrenar sería lo idóneo? Como ya hemos dicho que no es tan relevante, que depende del contexto, pero... Mira, aquí hay una cosa fundamental que es, que creo que a lo mejor, pues, todos hemos cometido algún error de ese tipo, y es el... lo de tomarnos un batido, por ejemplo, casi que no hemos acabado ni la última serie, ¿no? Es algo que ayer y hoy se sigue viendo. Hemos de pensar que cuando nosotros terminamos de entrenar, la sangre está en los músculos, y cuando nosotros ingerimos un alimento, la sangre necesitamos que vaya a acudir al estómago, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con que gente come o bebe, en este caso, una comida, nada más terminar la última serie cuando aún está con las pulsaciones elevadas, y luego resulta que es que la wey le sienta mal. No, lo que te sienta mal es comer cuando estás con el corazón a 130, ¿vale? Entonces, hay que dejar un tiempo prudente cuando estemos en calma, desde la sesión de entrenamiento hasta la comida, ¿no? La única importancia aquí, pues, sería, por ejemplo, lo que hemos comentado a nivel de carbohidratos de absorción, que sería, pues, las primeras dos, cuatro horas, que es lo que tendría más relevancia. El resto, pues, cuando vayamos a hacer la siguiente ingesta, y sobre todo, cuando hayamos hecho la anterior ingesta, ¿no? Si la hemos acercado mucho al entrenamiento, pues, podemos estar un poquito más sin comer, no pasa nada. O sea, si la hemos hecho con muchas horas, pues, sí que sería más interesante, y sobre todo, tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros terminemos la sesión de entrenamiento. Muchas veces nos encontramos con personas que cuando terminan la sesión de entrenamiento, se van a trabajar y no van a poder comer. En cambio, en muchos otros casos, terminan la sesión de entrenamiento y se van a su casa. Entonces, por ejemplo, en el primer contexto, pues, sí que podría ser interesante el... El que ahora hemos pasado del, si no tomas un batido post-entreno, es que no vas a ganar ni masa muscular ni nada, hemos pasado a que, oye, qué tonto eres, tío, es que tú no sabes que lo de la ventana anabólica no existe, ¿qué haces tomándote un batido después de entrenamiento? ¿Tú qué sabes si esa persona va a su casa a tumbarse en el sofá, o va a su casa, o va a trabajar y va a estar cuatro horas, cinco meses? ¿No? Entonces, digamos que teniendo en consideración todos estos aspectos, pues, la comida, pues, podía realizarse siempre teniendo en cuenta lo de realizarla cuando estemos tranquilos, para que haya una correcta digestión y no haya problemas. Ese sería el único aspecto que tendría en cuenta. Vale, y sintetizándolo un poco más, en el caso, por ejemplo, de que entrenemos en ayunas, sí podría ser adecuado incluir el post-entreno cuanto antes, ¿no? Y luego ya, pues, te van a influir los aspectos, digamos, de tu vida, lo que te sea a ti más práctico. Si te vas a trabajar después, pues, cómetelo justo después, porque igual no puedes comer muchas horas, pero si no, pues, no pasa nada, porque esperes un poco, ¿no? Correcto, la adherencia siempre es clave, ¿no? Vale, y en cuanto a alimentos y nutrientes, ¿cuáles alimentos y nutrientes habría que incluir en esta comida por entrenamiento y en qué cantidad? Pues yo, sinceramente, te daría unas recomendaciones similares a la ingesta pre-entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, a nivel proteico, pues, sí que es cierto que necesitamos al menos la cantidad suficiente como para maximizar la síntesis proteica muscular, que esto es, básicamente, lo que hemos dicho unos 30, 40 gramos de una proteína de calidad, ¿no? Una proteína, pues, de alto valor biológico. De carbohidratos, pues, va a depender también, tenemos que tener en cuenta las necesidades de esa persona o el objetivo diario de esa persona, ¿no? Por aquí podemos estar dando recomendaciones de hidratos de carbono pre-entrenamiento y post-entrenamiento y con eso la persona haya cubierto su comida de todo el día, ¿no? Entonces, va a variar mucho la cantidad total que tenga esa persona. Pero sí, moviéndonos en rangos, pues, los mismos, entre 1, 1,5. Entonces, aquí, pues, como hemos dicho, esa mayor absorción de hidratos de carbono, pues, podría ser, podríamos irnos a 2. También va a depender de lo que hayamos desgastado durante el entrenamiento, como sean nuestros niveles de glucógeno y demás, ¿no? Y, claro, a nivel de grasa, pues, lo mismo. Incluso aquí, pues, deja de tener tanta relevancia que se produzca un vaciado gástrico tan rápido, ¿no? Así que, básicamente, las consideraciones yo las daría similares a la infesta pre-entrenamiento. Vale, bastante claro en cuanto a alimentos. Y en cuanto a lo que sería la suplementación post-entrenamiento, ¿algún suplemento que el mejor momento para tomarlo sea el post-entrenamiento? Bueno, pues, aquí, lo que hemos comentado, si esa persona es una persona que no vaya a ir a su casa o no pueda comer de comida, de masticar, ¿no? Pues, sí que podría ser útil el ingerir proteínas de alguna fuente, pues, por ejemplo, de suero o el concentrado de leche, que es diferente, que lleva suero y caseína, en una proporción de 20% suero y 80% caseína, y, por ejemplo, va a pasar bastantes horas hasta realizar la siguiente ingesta, o las proteínas de origen vegetal, como pueden ser las de guisante o las de soja, ¿no? Teniendo, pues, siempre en consideración alcanzar al menos la cantidad suficiente de leucina, que suele rondar los 3 gramos o así, que en las proteínas de origen vegetal, pues, es algo menor, pero esto no pasa nada. En vez de si de whey nos poníamos 40, pues, nos podemos poner 45 o 50 gramos de proteínas de guisante. Luego, también, a nivel de carbohidratos, pues, en algunas disciplinas, como hemos dicho, sería interesante la introducción de aquellos carbohidratos de rápida asimilación post-entreno, cuando se van a realizar varios entrenamientos o cuando las necesidades energéticas de esa persona sean muy grandes. Pero, por lo general, por ejemplo, la creatina, sí que se ha visto que post-entrenamiento puede ayudar a la resíntesis de glucógeno, ¿no? Y, luego, también se ha visto sinergia entre la ingesta de varios suplementos, como, de varios suplementos, no, de varios nutrientes, como puede ser el meter, cuando la cantidad de carbohidratos es algo bajita en el post-entreno, parece que quien le añadir algo de proteína mejora la síntesis de glucógeno, ¿no? Pero, bueno, eso sería un contexto algo raro, ¿no? Pues, si podemos meter algo más de carbohidratos, lo metemos, no hace falta que haya sinergia entre nada, si ya proporcionamos lo suficiente. Y, además, sería lo que has dicho de la creatina y esto último de combinar hidratos y proteínas, sería ya detalle que nos va a dar un 1 o un 2% como mucho. Es cero, cero comas, cero comas, me diría yo. Bueno, y siguiendo, hemos hablado ya de suplementos, y ahora vamos a finalizar con las mismas preguntas que hemos hecho en los otros apartados, que lo primero sería, el post-entrenamiento variaría dependiendo de si el objetivo es perder grasa, ganar mucho rendimiento. Pues, si es de rendimiento, aquí lo que nos preocupa es preparar el siguiente entrenamiento lo mejor posible, ¿no? Entonces, si tenemos un espacio de tiempo en el que esa ingesta de hidratos de carbono, pues se va a aprovechar mejor, pues sería útil aprovecharla para meter esa gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Pero por el resto, en volumen, pues también podemos aprovecharla para meter algo más de calorías, ya que hay personas que después de entrenar, pues tienen más hambre, ¿no? Podemos aprovechar esa comida para meter un mayor volumen, tanto de calorías como de nutrientes. Y luego, en definición, pues, digamos que sería ajustarla a las necesidades calóricas de la persona. Y a sus preferencias para aumentar la adherencia, ¿no? Correcto. Siempre, eso siempre se tiene en cuenta que aquella dieta, la dieta perfecta, aunque sea perfecta, si no se sigue, deja de ser perfecta, ¿no? La adherencia siempre se tiene que tener en mente, ya que cuando pensamos en cualquier protocolo dietético, por muy bueno que sea, si no se sigue, no sirve de nada. Y poniendo un ejemplo, de nada sirve hacer una dieta que nos vaya a dar el 100% de resultados durante un mes, si cuando pase ese mes vamos a acabar quemados y vamos a dejar la dieta. Vale más la pena hacer el 80% de las cosas bien durante el resto de nuestra vida, que el 100% bien durante escasas semanas. Totalmente cierto. Y, bueno, dependiendo de la intensidad y el tipo de deporte, como hemos visto antes, ¿habría alguna variación? Esa intensidad va a implicar un mayor desgaste, entonces, pues, podría ser la ingesta por entrenamiento más grande, ya que, digamos que hemos hecho un hueco más grande, que tenemos que tapar, y entonces necesitaríamos más nutrientes. Eso hablando de carbohidratos, ¿no? De proteínas las recomendaciones son más o menos estándar. Vale. Y, por último, dependiendo de la hora, en este caso sí creo que puede influir más, por ejemplo, si comemos justo antes de acostarnos. Correcto. Hay mucha gente que nos encontramos casos, a veces, opuestos, ¿no? Gente que, si no come cierta cantidad, se acuesta con hambre y está toda la noche con un boom. De que tiene hambre, que tiene hambre, que tiene hambre, ¿no? Y no descansa. Y luego nos encontramos gente, al que al contrario, que si come más de cierta cantidad, tiene pesadez de estomacal, no puede conciliar el sueño y demás, ¿no? Entonces, aquí sería dar con la tecla de esa persona en concreto, y sobre todo, qué hora es la que tiene para cenar. Y cuántas horas van desde que cena hasta que se va a la cama, ¿no? Sabemos que, pues, cerca de tres horas o así. Lo que pasa es que esto es lo ideal, ¿no? Si lo pensamos en nuestro contexto, hay veces que nos encontramos con personas que terminan de trabajar, se van a entrenar, cuando llegan, terminan de entrenar, llegan a casa y tendrían que cenar. Claro, ya estamos a las once de la noche. Esta persona tiene que cenar y si al día siguiente tiene que levantarse a las siete de la mañana, no puede cenar y dejar que haga la digestión, ¿no? Entonces, aquí podemos jugar con algo de introducir cierta parte de la comida o toda en forma de líquido, ¿no? Pero eso ya va a depender de la persona. Por lo que como digo, yo personalmente, si tuviera, por muy tarde que me acueste, yo si no como tal comida, me es difícil dormir. En resumen, que habría que individualizar las preferencias de cada persona. Correcto, las preferencias y su contexto, ¿no? Porque a veces no solo la preferencia, sino lo que te obliga a tu situación. Claro. Hasta aquí esta cuarta parte de la entrevista con Carlos Ruiz. Creo que ya hemos ahondado suficiente en la comida pre-entrenamiento, intra-entrenamiento y post-entrenamiento y también en la suplementación en cada una de las fases. Así que en la próxima parte de la entrevista vamos a hablar sobre la hidratación durante todo el día, cuánta agua necesitamos beber o cuánto líquido en general. Y también específicamente sobre la hidratación durante, antes y después del entrenamiento. Deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme la manita arriba, suscribíos al canal si no lo estáis y dejadme un comentario, porque la verdad que me anima bastante leer vuestros comentarios. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Escucha como suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena ¡Bum! 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 ¡Bum!